Página 38 1177 AC, Erika Chekline, 2014 El año en que la civilización se derrumbó. 1.8 La rebelión de Asúa en Anatolia Es fascinante que Tunmosis III estuviera en contacto con zonas remotas y quizá incluso comerciara activamente con ellas, incluidas zonas situadas al norte y el oeste de Egipto. Es posible que el trato con Asúa, suponiendo que sea adecuado identificarla con Isi, fuera iniciado por Asúa, no por Egipto. Hacia 1430 AC, Asúa se rebeló contra los hititas de la Anatolia Central, y parece plausible que, durante la década anterior a la rebelión, Asúa se esforzara por establecer contactos diplomáticos con otras grandes potencias. La revuelta de Asúa, que antaño sólo había despertado el interés de unos pocos investigadores, pasó a la primera página en 1991, cuando el operador de un bulldozer estaba metiendo la pala de su máquina en el arcén de una carretera próxima al antiguo yacimiento de Atusa, capital de los hititas, hoy a una distancia de dos horas en coche, 208 kilómetros, al este de Ankara. La pala topó con algo metálico. El operario saltó de su asiento en la cabina, metió la mano en la tierra removida y extrajo un objeto largo, delgado y sorprendentemente pesado, de color verde. Tenía todo el aspecto de ser una espada antigua, una identificación que se confirmó en cuanto los arqueólogos del museo local procedieron a su limpieza. Sin embargo, no se trataba de la típica espada hitita era de una clase que no se había visto antes en la región. Además, tenía una inscripción cincelada en la hoja. Al principio, fue más fácil leer la inscripción que identificar al fabricante de la espada, y por lo tanto se hizo primero la traducción. Compuesta en acadio la lengua diplomática de la Edad del Bronce en el Antiguo Oriente Próximo, e inscrita con escritura cuneiforme, con caracteres en forma de cuña, Para los lectores no familiarizados con la lectura del acadio, la traducción moderna sería, Cuando Tudalilla, el gran rey, asoló las tierras de Asúa, dedicó estas espadas al dios de las tormentas, su señor. La inscripción hace referencia a la rebelión de Asúa, que el rey hitita Tudalilla 1-2 sofocó aproximadamente en 1430 a. c. Hablamos de él como 1-2 porque no sabemos con certeza si fue el primero o el segundo rey con este nombre. La revuelta ya era bien conocida entre los estudiosos del imperio hitita, gracias a otros textos, escritos todos en cuneiforme sobre tablillas de arcilla, que los arqueólogos alemanes habían descubierto en las excavaciones de Atusa aquel mismo siglo, unos años antes. Pese a todo, la espada fue la primera arma de hecho, el primer artefacto de cualquier tipo, que podía relacionarse con la rebelión. La inscripción nos indica que existen otras espadas, aún por recuperar. Sin embargo, antes de seguir adelante, debemos pasar algún tiempo más con los hititas, para situar a Asúa y examinar la rebelión. Pensaremos por qué esta es una prueba de un primer internacionalismo y posiblemente, también una prueba de que la guerra de Troya se libró 200 años antes y por razones distintas a las aducidas por Homero. Tomado del sitio World History La antigua Asia Menor es una región geográfica ubicada en la parte sudoccidental de Asia, que comprende la mayor parte de lo que hoy en día es Turquía. La referencia más antigua sobre la región proviene de tablillas de la dinastía Acadia, 2334-2083 a. c., donde es conocida como la tierra de los Ati, y estaba habitada por los hititas. Los propios hititas se referían a la tierra como Asúa, o, anteriormente, Asuilla, que realmente sólo designaba el área alrededor del delta del río Caistro, pero que llegó a ser aplicada a toda la región. Asúa se considera el origen, de la Edad del Bronce, para el nombre Asia, como más tarde fue denominada la región por los romanos. Los griegos la llamaban Anatolia, literalmente el lugar del sol naciente, para aquellas tierras al este de Grecia. Página 39 Página 39 Gracias.